Hola, hola, mi nombre es Yomara y muchísimas gracias por regresar a mi canal. Como siempre les tengo recetas saludables, fáciles de hacer y con un riquísimo sazón. Estas recetas son unos camarones a la diabla que de verdad les van a encantar. Son muy fáciles de hacer, necesitamos 10 minutos y un papel aluminio con solamente algunos ingredientes que tal vez ya tengas en tu casa. Así que de verdad te va a encantar. Ahora vamos a llevar una ensalada a otro nivel y si no usas ensalada la puedes combinar esta receta con cualquier otro platillo. Así que vamos con la receta y los pasos a seguir. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son 15 camarones, ya vienen pelados y muy bien lavados. Y lo primero que voy a hacer es agregar la mantequilla y vamos a hacer como una tipo camita abajo. Así, después vamos a agregar los camarones. Y esta receta es súper fácil. Lo vamos a ensuciar en sartenes o ollas. Enseguida voy a agregar el limón. Y tiene muy poquito limón. O jugo, perdón. Ahorita le voy a quitar todas las semillitas. Y este es el limón pequeño. Después le voy a poner un poco de sal. Solamente un poquito. Enseguida le vamos a agregar lo que es el chipotle. Y este es al gusto. Después un ajo triturado. Y si no tienes para triturar el ajo, puedes picarlo. De hecho, cuando no tengo ajo, que es muy raro porque siempre tengo, lo que hago es agregarle ajo en polvo. Agregamos los chilitos de árbol. Y aquí vamos a agregar ketchup al gusto. Si no tienes limón, también puedes agregar naranja. Y por último voy a agregar más mantequilla arriba. Y esta es la que me sobró después de que hice la base de mantequilla abajo. Y vamos a agregar un poquito más de sal. Hay personas que no les gusta la pimienta, así que esto es opcional. Si me gusta, voy a agregar solamente un poco. Y ya enseguida vamos a hacer como una bolsita. Vamos a sellar muy bien. Y lo vamos a llevar al comar por 5 minutos. Pues aquí ya tenía precalentado mi comar. Y lo vamos a dejar 5 minutos. Esta es una excelente receta también para cuando hacemos carne asada. Podemos hacer exactamente lo mismo y hacerlos en el asador. No sé por qué, pero saben aún más ricos. Esta receta la puedes hacer con cualquier tipo de mariscos. Con salmón, camarón, tilapia, pescado, etc. Es tu opción. A los 2 minutos y medio lo voy a voltear. Para que se cozen muy bien por los dos lados. Listo para saborearlo. Voy a preparar mi plato para mi ensalada. Y esta ensalada no es una ensalada normal. Es una ensalada de camarones de chipotle. O en chipotle. En 10 minutos. Y el punto final es agregarle nuestros riquísimos y deliciosos camarones. Pues así quedó este delicioso platillo. Yo sé que les va a encantar. Aquí le agregué el arroz de coliflor tradicional rojo. Es una mezcla deliciosa. De verdad. Vas a sentir que estás comiendo en un restaurante. Y vamos a agregar un poco de más limoncito. Y listo para saborear. Vamos a probarlo. Me encanta. De verdad. Delicioso. Solo necesito las olas del mar. Muchísimas gracias por visitar mi canal. Y por mirar mis videos. Como siempre te pido que me des un like. Te suscribas. Prentas tu campanita. Y compartas este video. Sobre todo con esas personas que de verdad. Quieran cambiar un estilo de vida más saludable. Así que nos vemos en el próximo video. Y gracias. Nos vemos. Bye.